El municipio guadalajareño de Fontanar ha aprobado la construcción del parque fotovoltaico de La Miranda, de forma que ya cuenta con todas las autorizaciones y requisitos administrativos para que comience la construcción. La infraestructura estará compuesta por algo más de 14.000 paneles y tendrá una potencia de 6,25 megavatios. En total son 9,5 hectáreas de terreno donde se va a generar la electricidad equivalente al consumo de más de 3.700 hogares y que evitará la emisión a la atmósfera de unas 5.000 toneladas anuales de CO2. Esta instalación supone un impulso económico y social muy importante para Fontanar y su entorno. La inversión necesaria para la construcción del parque está presupuestada en algo más de 3 millones de euros, lo que dejará en las arcas municipales más de 150.000 euros en concepto de tributos. La planta que se ha diseñado incorpora además ciertas actuaciones para proteger el entorno medioambiental. La instalación dispondrá de una pantalla vegetal alrededor de todo el perímetro, con especies como la encina, el quejigo, el espino y la retama, que se adquirirán en viveros de la misma región. Además, se ha realizado un estudio de avifauna durante la tramitación del expediente y se llevará a cabo un plan de seguimiento y vigilancia ambiental durante la vida útil de la planta por periodos anuales para dar cumplimiento a la normativa medioambiental, un proyecto que llega de la mano de la empresa Rick Energy.